Bueno, vamos a empezar a hacer el cangrejo y se utiliza dándole vueltas. Y primero vamos a empezar haciendo las pinzas. ¿Cuántas pinzas tiene un cangrejo? ¡Diez! ¿Diez? ¡Dos! ¡Pinzas! No patas. ¡Pinzas! ¡Pinzas! ¡Dos! ¿Y qué hace con las pinzas? ¡Pasiga! ¿Pasiga? ¿El qué? ¿De qué? ¿Tu nariz? Para caerla conmigo. ¡Muy bien! Y también para def japanese. Cuando alguna niña le viene a atacar el pesquivo. ¡Muy bien! ¡Pellizca! 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 ¡Pellizca estos chicos y chicas! ¡Pellizca! Mira, mira. ¡Elma acaba de hacer una pinza! Una pinza. Y ahora vamos a hacer las piernas. Las patas. Tampocos tienen piernas, tienen patas. No, tienen zapatos también. ¿También? También. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. ¿Por qué me has hecho también? Mira, mira, mira. Mira, Paul, ahora están haciendo las patas. Una pata está haciendo. ¿Lo ves? Ahora tenemos la pista y la pata. Y ahora vamos a hacer su cuerpo. Hay que vigilar porque si se aprieta mucho, puede estallar el robo. ¿Y qué harías si estalla? ¡Pum! Explota. Explota, ¿verdad? Explota las bombas. Sí, como las bombas, pero no estas, ¿eh? Estas sirven para la de ahí. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Sí. ¿Qué haces, Camila? Y así. Mira, Camila se ha hecho un sombrero. ¿Habéis visto? Hermosa. Estos globos, a diferencia de los que conocemos siempre, ¿de qué forma son? Los otros globos. Los globos de siempre, los que utilizáis para vuestras fiestas de ponte. ¿De globos? ¿De globos? Yo, todos, 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 todos diferentes. Todos distintos. ¿Distintos? Sí. ¿Cómo? Tengo que hacer globos. Pues, escuchad, estos globos son así alargados y delgados y son muy flexibles para que se puedan hacer estas formas. Porque, ¿con vuestros globos de los simples podríais hacer estas formas? ¿Qué pasaría? No. ¿Qué pasaría? ¡Pum! Estalla. Estallaría como este. Vaya, por favor. Vamos a entrar otro. Venga, a ver, a ver, a ver qué es pasa. Tengo mucho trabajo, se rompen. Mira, Carmela, mira. Mira, 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 mira. A ver, pues vamos a probar con otro. A ver, tú. ¿No te ha llegado? No pasa nada. Ahora vamos a intentar. Mira. ¿Veis cómo se va hinchando? Poco a poco. Así es más rápido que soplar. Porque estos globos cuestan mucho de hinchar. ¿Por qué son largos? Porque son largos. Y porque esta forma es más difícil de que se hinchen. Este se resiste. Es como pucho. ¿Sí?